Es la sexta obra de la cual se abren los sobres del cotejo de precios de la licitación para que se adjudique la obra. En este caso son 76 viviendas para la comuna de los Bulacio y los Villagra, cumpliendo con el plan de que el interior de la provincia sea incluido, integrado en lo que son los programas de vivienda. La decisión en su momento de nuestro jefe de gabinete de la Nación, Juan Manzuri, del gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Interior, ha sido que se integre en la política habitacional a todo el interior de la provincia para que aquel que nace en el interior pueda tener acceso a una vivienda en su lugar y no necesite trasladarse al Gran San Miguel. De que pedimos federalismo, entonces cuando pedimos federalismo siempre destacamos que no es solo de la capital federal hacia el interior, sino también de nosotros en nuestro interior. Y la verdad que se está dando una política en ese sentido tremenda, no tan solo con las viviendas, sino con las luminarias, con las ambulancias, próximamente con los móviles de la policía. Un crecimiento, un crecimiento en equidad, un crecimiento para todos y eso es lo que se está haciendo y logrando con esta vivienda. Porque no tan solo es la construcción. Cuando hablamos de que las empresas o la obra pública es dinamizadora de la economía, es porque te van a tomar gente de la zona también para que haya trabajo local.